Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Por eso sé que vamos a enloquecer Hasta las 12 Hasta las 12 Ay si que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con refajo Me pasamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Y si me dejas tú serás mi mujer Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Te invito a bailar hasta la noche mujer